Lo que vamos a hacer ahora es acompañar la presentación de un equipamiento que nosotros consideramos innovador que le permite, le va a permitir fundamentalmente a los artesanos textiles, a algunas organizaciones que están vinculadas al proceso textil artesanal, producir fieltro de muy buena calidad y fundamentalmente, digamos, sin todo el componente de la carga, digamos, física y de tiempo que esto lleva y requiere. Hay fieltradoras fabricadas en Europa sobre todo, algunas en Norteamérica también, pero que o son muy costosas o no llegan hasta acá. Y hace 15 años nosotros en el taller armamos una máquina similar a esa, fue evolucionando, encontramos una forma de hacerlo mucho más eficiente, que es esta nueva herramienta que presentamos ahora, que tiene un concepto distinto. Y bueno, la presentamos con la intención de que quienes hacen fieltro en pequeña, mediana escala, puedan tener una herramienta que la pueden ubicar sobre una mesada, en un rincón del taller, y que les alivia todo el tema del amasado repetitivo. Yo creo que esta máquina va a ayudar muchísimo. A mí me está ayudando muchísimo, en realidad, porque los mismos alumnos se entusiasman mucho más, en realidad, porque les entusiasma mucho más también el hecho de seguir diseñando mientras la máquina trabaja y súper liviano, además, el trabajo mucho más ágil, acorta los tiempos. Es muy difícil ponerle un precio a una prenda, a un sombrero, a una cartera o a un paño simplemente, porque si nosotros tenemos que contar las horas de amasado, es incalculable el precio, porque en realidad un sombrero te lleva más de siete horas, entre que lo empezás, amasás, lo moldeás, lleva muchísimas horas. En cambio, acá yo he logrado hacer sombreros en una hora, hora y media, y la verdad que, por supuesto, que rinde muchísimo más.